¿Qué es la ruta? Tenemos que la ruta 1 se ha codificado como A1X, conocida como Arboleda, corredor principal de circulación en la avenida Norte, tiene como destino el barrio Sativilla y viceversa, de regreso, X1A y tendrá que borrar a mar al barrio Manzanares. Iniciará en el barrio Arboleda, irá por el sector de Acnitia Medilácez, accederá al barrio Los Munices por la calle 67 y retornará por la calle 66, tendrá como corredor principal de circulación la avenida Norte, pasará por la Glorieta Norte, tomará la avenida Maldonado para conectar por la calle 25 a la carrera 9, pasará por el centro histórico, pasará por el actual terminal de transporte, y el próximo año, obviamente con la entrada de la operación del nuevo terminal, pasará a ser el antiguo terminal de transporte, para conectar por la carrera 5, la calle 12, por el sector del barrio San Antonio, hacia el barrio Sativilla y tendrá influencia entre los barrios Los Patrioles, Uruguay y Manzanares. La ruta número 2, codificada como A2F y viceversa, tendrá como inicio para el barrio La Arboleda, tenemos la ruta A2F codificada como Arboleda, Viaducto San Francisco, Viaducto, porque dentro de la reestructuración de rutas se ha cargado el corredor del viaducto para acceder al centro histórico. Iniciará en el barrio La Arboleda, tomará la antigua vía Paipa, accederá por la sede campestre de Uniboyacá, pasará por el sector de la clínica Saludco, por los proyectos urbanísticos que se están desarrollando en el momento del sector, aferente al barrio Las Quintas, pasará por el sector de Unicentro, conectará con la glorieta del gobernador, continuará por la extensión de la avenida universitaria para conectar con el viaducto, donde accederá y retornará del centro histórico, tomará la carrera calle 24, la carrera séptima, pasará por el sector de Humberos para entrar nuevamente con la avenida oriental. Por la avenida oriental continuará hasta el sector de Los Hongos para conectar con la transversal 5A, la avenida El Progreso, con el sector del barrio San Francisco. Tendrá obviamente también influencia sobre el barrio La Florina. La ruta número 3, codificada como A3V, tendrá inicio en el barrio La Arbolea, pasará por el barrio San Quintés, conectará por el mirador Escandinavo, viceversa, y tendrá un ramal hasta Puertal de Canapro. Iniciará en el barrio La Arbolea, como ustedes lo ven en el periódico y en la presentación, tendrá un área aferente en el sector del ramal de Canapro, conectará obviamente hacia el occidente, con los barrios aferentes, conectará con la avenida Universitaria, pasará nuevamente por la clínica Salucón, conectará en el sector del Unicentro, con la calle 41, para hacer el retorno, conectar con la avenida Norte, y hacer el retorno en la calle 48, en el sector del Centro Comercial Centro Norte, tomará la avenida Norte. Para continuar, su recorrido pasando por la avenida Norte, tomará la avenida Maldonado, empalvará con la carrera Novena por la calle 25, tomará la calle 21, con el nuevo sentido de circulación, para conectar con la carrera 14, la carrera 15, conectar con el barrio Mirador Escandinavo, pasando por el barrio Paraíso. De retorno, tomará la carrera 15, conectará por la calle 17, a la carrera 12, bajar por la avenida Colón, para conectar con la avenida Maldonado, conectar con la avenida Norte, al barrio Santa Inés, para tomar la calle 41, y conectar con la avenida Universitaria, y empalvar por esta vía, hacia el barrio La Arbolea, y los barrios aferentes. Vale la pena aclarar, que la secuencia de cambios viales, que se han ido realizando, desde el año 2012, ha sido producto, de la evaluación, y de la previsión, y la planeación, que se ha tenido en cuenta, para la implementación, de las nuevas rutas. Esto corresponde, a la asignación de únicos, de sentido de circulación, de la carrera 12, de la carrera octava, del cambio de sentido de circulación, de la carrera novena, del cambio en la calle 16, entre carrera octava y novena, y el último cambio en la calle 21, para estar en contexto, y empalmar, cada uno de los estudios realizados. Mediante convenios 010, 052, y 033. La ruta número 4, codificada como A4F, iniciará el barrio La Arbolea, pasará por el sector, de la Universidad de Boyacá, conectará con el barrio San Francisco, y tendrá ramales, para, Pinos de Oriente, y, eh, ramal de la Florida. Iniciará su recorrido, el barrio La Arbolea, pasará por la antigua vía Paica, conectará, eh, con la clínica Medi Láser, para tomar la carrera segunda E, que, eh, tiene influencia sobre el seminario mayor, la plaza, de mercado, del norte, eh, pasará, a conectar por el sector, de Corpo Boyacá, y de los, eh, concesionarios, con la avenida Norte, en Palmaraco, la avenida Norte, pasará por la Universidad de Perú, que tiene hoy día Colombia, eh, conectará, con la glorieta Norte, para tomar la avenida Maldonado, tomar la carrera Espa, y en la calle, 21A, va a permitir, la conexión con la carrera 11, la carrera 11, era un corredor que, tradicionalmente, no tenía, cargas de rutas de transporte, público, colectivo, urbano, si podemos hacer, una ampliación, en el que, entonces, ya no me pido, que, que aquí, nos, los recorridos, también, la entrevista Ovala, y, describiendo, conectará, con la carrera 11, como decía, que el cargale, al transporte público, colectivo, bar, pasará, por el sector, de los ojos, para conectar, con la avenida Progreso, que ya sea, bien, con el ramado, del barrio La Floría, al barrio San Francisco, y la extensión, hasta Pinos, que es lo que tiene, en el recorno, de Pinos de Ovierto, que es el barrio La Floría, conectará, con la carrera 11, para continuar, por esta, hasta el sector, de San Boi, y, para ir por la carrera 12, y conectar, hasta, el parque, Santa Lea, con la avenida Colón, conectar, con la avenida Maldonado, la Glorieta Norte, y, continuar, hasta, el sector, de los concesionarios, en el sector, de los concesionarios, de Puerto Boyacá, toma la carrera segunda, que, tiene influencia, sobre la plaza, de Mercado del Norte, Seminario Mayor, para conectar, con la Universidad de Boyacá, única, Medi Láser, y, continuar su recorrido, hasta el barrio de Arboleda. La ruta número 5, codificada, como A4T, inicia el recorrido, del barrio, Arboleda, pasa por la Universidad de Boyacá, y, conecta, con el barrio, El Triunfo, inicia su recorrido, en el barrio, La Arboleda, pasa, por la antigua, Villa May, para conectar, con la clínica, Medi Láser, Uniboyacá, la carrera de Segunda Este, Seminario Mayor, pasa en Mercado del Norte, Cuerpo Boyacá, sector de los concesionarios, conecta con la Avenida Norte, pasa por la UBTC, conecta con la, Clorieta Norte, toma, la diagonal 38, que conduce, hacia la vía, o en la vía, conocida como, como, la vía Moniquirá, en el sector de la carrera 16, en Palma, con esta, para, hacer un recorrido, por el barrio, de las fuentes, Callejas Trigales, en Palma, y ser aferente, al barrio, de la mitad, conectar por la carrera, 14, hasta la calle 19, donde toma la carrera 15, que conecta, a la carrera 14, nuevamente, la carrera 15, para conectarlo, del barrio, que el triunfo, que retorno, viene del barrio, el triunfo, igual, también, toma la carrera 15, carrera 14, carrera 15, toma la calle 17, para conectar, con la carrera 12, en la carrera 12, toma la calle 22, para conectar, con la carrera 16, nuevamente, conectar, con la diagonal 38, vía Moniquirá, donde, se toma, hacia el oriente, para parmar, con la glorieta norte, tomar la avenida norte, hasta el sector, de los concesionarios, tomar la carrera segunda, este, de la plaza de mercado, del norte, y, en Palma, unibuyacame, y en el barrio, de la árboleta, la ruta número 6, que manejen bien esa cuestión, porque no la están manejando bien, estamos perdidos, ya le di, de acorde a sus palabras, al recorrer, al recorrer, al aumento, es decir, ya viene el aumento, pero que vaya acorde con sus palabras, bueno, es que iniciamos, de arriba hacia abajo, y nos vamos, sí, ya, la ruta número 6, la ruta número 6, codificada como, E1R, viene del barrio, de estancia del Roble, con la ruta principal, de circulación, de la avenida norte, y conecta con el, Retén Sur, y viceversa, R1E, Retén Sur, avenida norte, y estancia del Roble, inicia su recorrido, y son vías, compartidas, para el inicio, y el final de la ruta, el barrio, estancia del Roble, por la calle 55, la carrera 11, con el barrio San Rafael, el barrio, estancia del Roble, y el barrio Los Cristales, hace un recorrido, con el barrio San Rafael, estancia del Roble, conecta con la calle 45, la carrera octava, y la calle 46, con la avenida norte, a conectar con la avenida norte, continúa por esta, con la correda norte, toma la avenida Mandonado, y conecta con la carrera 14, para conectar con la carrera 11, en la calle 3A, toma la carrera 14, para conectar con la avenida oriental, que tiene su destino, en el Retén Sur, o la vía a Bogotá, de retorno, viene por la avenida oriental, conecta con la carrera 14, por la calle 3A, conecta con la carrera 11, en el sector de convoy, conecta con la carrera 12, o la carrera 14, para conectar en la carrera 12, toma el sector del parque Santander, donde conecta con la avenida, con la avenida Mandonado, pasa por la glorieta norte, toma la avenida norte, hasta el semáforo, de centro norte, o de olímpica, donde gira a la izquierda, a la calle 48, para, por la carrera octava, subir a la calle 45, y empalmar, al barrio Estancia del Roble, hacia el recorrido, por el barrio San Rafael, con la grana, y ser codificada, en el final del recorrido, como barrio Estancia del Roble. La ruta número 7, codificada como E5J, tiene inicio en Estancia del Roble, corredor principal en la vía, a Moniquirá y conecta, con el sector de la Universidad, Juan de Castellanos, en el sector de convoy, de retorno, también tenemos retorno, en la Universidad, Juan de Castellanos, con la vía Moniquirá, conecta al barrio Estancia del Roble. Inicia su recorrido, también en el barrio Estancia del Roble, utilizando la calle 55A, la carrera 11, toma, también haciendo recorrido, por la carrera 15A, la calle 46, con el barrio San Rafael, entrando al barrio Estancia del Roble, se desplaza, tanto de origen, como de regreso, la vía a Moniquirá, para conectar, por el sector del barrio La María, con la transversal 11, donde pasaría, por el barrio Uncaitán, para conectar, con la nueva glorieta, del sector de Maldonado, y tomar, hacia el sur, la avenida Colón, por la avenida Colón, conecta, con la calle 25, para, conectar, con la carrera novena, posteriormente, en la calle 16, toma la carrera 11, para, conectar, con la Universidad, San Juan de Castellanos, en el sector de Convoica, el retorno, es una computadora circular, toma la calle 11, la carrera décima, la calle 12, conecta, por la carrera novena, con la calle 16, toma la carrera octava, pasa por el parque Pinzón, conecta, por la calle 25, que pasa, por la plaza de La Huista, y el colegio, Gonzáleziano Maldonado, por la avenida Maldonado, en el sector, de la nueva, con la carrera de Maldonado, conecta, con la transversal 11, que permite, comunicar, con la, vía, a Moniquirá, por donde, continúa, su desplazamiento, al llegar, a los barrios de Estacia, al Roble, San Rafael. La ruta número 8, modificada, como, LK, es una, ruta que tiene, es una ruta circular, que tiene varios ramales, dentro de los cuales, se encuentra, el ramal de Florencia. Tiene varios recorridos, inicia, en el barrio La Fuente, toma, la transversal 17, la diagonal 33A, para conectar, con la vía, que conduce, hacia, el municipio de Villanueva, con la transversal 19, conectar, con la, carrera 14, tomar la calle 17, para conectar, con la carrera octava, hacer una ruta circular, que conecta, con la calle 21, la carrera 12, y por la calle 22, nuevamente, empalmar, con la vía, a Villa de Leyva, donde conecta, con el barrio La Fuente. En uno de sus ramales, tomarán, la calle 36A, la diagonal 33A, la carrera 18, la calle 32, para empalmar, en el sector del barrio, en el barrio, con la transversal 12, que conecta, con la nueva, de Maldonado, para tomar, la avenida Maldonado, subir, por la carrera décima, hasta la calle 21, en el sector del edificio, El Camón, nuevamente, al occidente, para empalmar, con la carrera 12, y la calle 22, y nuevamente, a retornar, por la vía, a Villa de Leyva, hacia el sector, del barrio La Fuente.